Desde luego no soy nada cínica con las cosas que me venden. Al revés, estoy deseando que la gente me venda cosas. De hecho, me parece que me venden demasiadas pocas cosas. Yo tengo un montón de problemas que requieren de solución inmediata y nadie me está sabiendo vender nada para solucionarlo. Hola, Ter. Mi nombre es Paco y soy fan tuyo desde hace años. Y me he sentido llamado personalmente por lo que dijiste en este vídeo. Y sí, yo tengo la solución a tu sensación de haber desaprovechado los mejores años de tu vida. Y te lo voy a vender siguiendo los consejos que das en él. La solución se llama libertad emocional. Pero antes de seguir con más detalles, voy a contar al resto de seres humanos que están viendo este vídeo de qué va al canal de Ter, en el muy improbable caso de que no lo sepáis ya. Ter es The Cosmic Queen, un ser adorable, sorprendente, hilarante, ecléctico, que en el 2016 se dijo, por mi santo coño que voy a ser youtuber, o algo así, y lanzó el impactante e imprescindible vídeo harta de no ser youtuber. Hola, florecillas, que me llamo Ter, y estoy harta de no ser youtuber, ¿vale? O sea, estoy harta, llevo queriendo ser youtuber como desde el 2007, pero me daba súper vergüenza. Ya estás tardando en verlo. Desde entonces, en su canal se combina todo a la vez, arquitectura, celebrities, moda, complementos, música, series, arte y mucho más, con unas reflexiones sobre la realidad emocional y vital de la gente real tan acertadas que me hacen dar vueltas la cabeza. Y todo con continuos plot twists surrealistas de lo más inesperados y cómicos. Como, por ejemplo, la importancia del culo de Kim Kardashian, en el que propone que la unidad básica de medida en la arquitectura debería ser el culo de Kim Kardashian. Bueno, la unidad básica en la arquitectura y para todo. Mind blowing. Vamos, que ya estás tardando en suscribirte al canal de Ter y darle a la campanita. Tienes abajo el enlace en la descripción. Vamos, para el vídeo y suscríbete. Después de haber cumplido tus dos primeros consejos, Ter, llega el momento de ponerme las putas pilas y empezar la venta. Ter, como eres arquitecta, voy a explicar cómo funciona la libertad emocional desgranando cómo son las estructuras cerebrales de las emociones y pensamientos. Y lo más importante, cómo cambiarlas. Ya, empezaremos con una metáfora trillada. El cerebro es como un gran ordenador. Pero no te preocupes que hay plot twist final. Lo primero que hay que tener claro es que este ordenador, el cerebro, funciona de manera autónoma. Vamos, que tú no estás decidiendo en cada momento qué vas a pensar o qué se va a almacenar en tus recuerdos o cómo te quieres sentir cuando ves el culo de Kim Kardashian. Todo esto just happens, pasa, punto, pelota. El cerebro va a su bola. Pero no a lo loco. Para poder pensar autónomamente, el cerebro está continuamente almacenando y clasificando información que luego utiliza para resolver problemas y predecir el futuro. Nada nuevo hasta ahora, pero cuidado que ya viene lo de las estructuras y el plot twist. Antes, una aclaración. Para todos aquellos que ya estáis diciendo que yo he decidido lo que pienso, os reto a que hagáis este pequeño experimento. Responded. ¿Cuál va a ser vuestro próximo pensamiento? Pero hacerlo bien. Tenéis que decirlo antes de que el pensamiento venga. Adelante. Volviendo al tema. La clave del funcionamiento del cerebro, al igual que las megabases de datos del Big Data, es cómo indexa la información de manera eficiente, cómo hace para acceder a lo que necesita rápidamente y no quedarse... atontado. El secreto está aquí. Estas estructuras con forma de almendra se llaman amígdalas. Amígdalas. Y no, no son las que quitaban de pequeños. O mejor que eso nunca le haya pasado a nadie. Son las encargadas de almacenar la carga emocional que se le asigna a cada experiencia. Pensamientos incluidos. Y la intensidad de esa carga emocional guardada es lo que le va a decir al cerebro si algo es importante o no. ¿Emoción intensa? Muy importante. No hay emoción. Me da igual. Otro punto importante es que las amígdalas son independientes de estas otras estructuras. Hay unas así alargadas llamadas hipocampo, en las que se almacenan los recuerdos. Y también está el neocórtex, que está asociado a los pensamientos racionales. Al ser independientes, es posible cambiar cualquier respuesta emocional asociada a recuerdos o a pensamientos, modificando únicamente las redes neuronales de la amígdala. Vamos a la venta. Problema de tela. Tengo un pensamiento que dice, he desaprovechado los mejores años de mi vida, me lo creo y me siento mal. Análisis neurológico del problema de ter. Cuando se activa un pensamiento que dice, he desaprovechado los mejores años de mi vida, la información llega en una fracción de segundo a las amígdalas y se activa la emoción asociada, haciéndote sentir que la frase es cierta. En realidad, que un pensamiento sea cierto o falso objetivamente no tiene nada que ver con su apreciación subjetiva. Esa se le da a la emoción que se activó. Por eso, cuando estamos alterados, todo parece un drama y si nos calmamos nos da más igual. Una vez entendido esto, toca el plot twist para el problema. Solución. Dos vías. Una. Una vez activada una emoción, cualquier ejercicio de concentración, la meditación, la observación, la respiración, la relajación, observar a mi cu atentamente, activa la respuesta de relajación y la información emocional activa se libera. Es decir, la red neuronal que la contenía se desconecta, con lo que hay un reaprendizaje. El pensamiento ya no dispara la emoción. Y repito, da igual la técnica. Aunque para cada persona hay unas más rápidas que otras. Por eso explico muchas en la web. Pero, si la intensidad de la emoción es muy fuerte, se reduce el riego sanguíneo a los lóbulos frontales del cerebro, que son los encargados de mantener la concentración. Por tanto, esta vía no funciona en ese caso. Y aquí entra la vía 2. En la amígdala, disparar las redes neuronales que contienen emociones placenteras debilitan las emociones activas anteriormente displacenteras. Toma palabra. Y al revés. Pensar cosas chungas te corta el buen rapito. Por tanto, si cuando se pone on, la emoción asociada al pensamiento, he desaprovechado los mejores años de mi vida, logramos acceder a los recuerdos placenteros, el malestar se irá debilitando hasta llegar a desaparecer. Solo hay que ser constante. Bueno, este sería el mecanismo base de la libertad emocional. Pero en la práctica, las cosas pueden complicarse un poco si hay muchas emociones asociadas a un pensamiento. Que ese pensamiento sería como el título de un gran diario de recuerdos chungos. O si hay resistencias al cambio. Pensamientos retorcidos del tipo... Si no pensara que perdió el tiempo, significaría que lo que he hecho hasta ahora es lo mejor que he podido. Y eso implica que entonces no soy tan... O cosas así. Y también están las defensas subconscientes. La represión. No, no, yo no me acuerdo de nada malo que me haya pasado. La racionalización. Bueno, aunque pasó, es que era lo que tenía que pasar porque bla 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 bla. O la negación. A mí no me pasa nada de nada, ¿eh? Pero todo esto también se sustenta por el mismo mecanismo de emociones asociadas a los estímulos. Con lo que se soluciona igual, liberando la emoción de displacer. Si han surgido dudas, todo está explicado de forma detallada y con ejemplos reales en vídeo en la web libertademocional.es. Os dejo enlace en la descripción. Y no me piques, que como me líe a detallar toda la vaina, mis vídeos suelen durar dos horas. No point. Ter. Espero haberme sabido vender bien. Y que te haya entretenido el vídeo. Y te agradezco de todo corazón la información y buenos momentos que me haces pasar con tu canal, que espero poder recompensar, aunque sea un poquito, con lo que te he contado. Un fuerte abrazo y que sepas que me gustaría mucho conocerte en persona y regalarte mi libro dedicado. Para los que no os ha gustado este vídeo, os dejo este otro legendario de té. De nada. Bueno, adiós. Me piro ya y que te diga una cosa. Es posible que deje de decir el buen adiós. Son muchos cambios ahora, pero es que ya... Criliter. Bueno, pues un abrazo.